¡Los fuimos! ¡Mira los fuimos! ¡Los fuimos! ¡Los fuimos! ¡Los fuimos! ¡Las mujeres están, las mujeres están! ¡Tan por la maceta! ¡Vamos a bailar! ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Vamos a bailar! ¡Wepa, wepa, wepa! La mujer está, la mujer está, van por la vacina, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. La mujer está, la mujer está, van por la vacina, vamos a bailar. La mujer está, van por la vacina, la mujer está, van por la vacina, la mujer está, van por la vacina, vamos a bailar, vamos a bailar. La mujer está, la mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. Mamita, me vuelves loco, me gusta como baila, me vuelves loco. La mujer está, la mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca, vamos a bailar. La mujer está, van por la manteca. 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 La mujer está, van por la manteca.